¡Suscríbete al canal! 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 No, amigo, ¿por qué me he pegado? Amigo, amigo, no me he pegado Amigo, hay un creeper aquí, ¿por qué me pega? A ver, se me está pegando mucho Amigo, ¡Hola! Amigo, viene el zombie Ah, se cayó No me voy a meter aquí Porque este no es mi mina Tal vez vuelva, porque Si necesito un día, necesito, espérenme Si necesito cositas Volveré Ok Voy a ir a la casa A tratar de conseguir el diamante Para hacer el acuario, obviamente Hay que escuchar un ruido muy extraño Pero eso fue fuera de mi casa Por eso se lo preguntaron Ok, voy a ir Oh Madre, ¿se siente bien? ¡Wow! Disdesgraciado Dice mal ¿Cómo se ponen todos locos? Yo no sabía que iban tan rápidos Voy a coger este cerdito Aunque tengo bastante comida en la casa Me lo voy a llevar Bueno, ya tengo comida infinita Voy a tener toda granja Granja de... Ay, esta cochinada De... Granja de... Pues de comida De... Tengo a Lopita Con sus hijos Esto es una dungeon Oli Y se ve bastante profunda Ok ¿Dónde está la casa? Ahí está la casa Voy a comer Para subirme la vida ¡Veanlos, veanlos! Los defienden Se... ¡Oh! ¿Murió solo? O sea, murió con... Murió O sea, murió La gente muere sola Obviamente O hay gente que se muere Van a un carro Se lo atropellan Y se mueren Estoy haciendo demasiadas tonterías No sé Es como que De tanto hablar Minecraft Ya ni siquiera sé De qué tenemos que hablar Ay, a ver Es demasiado Minecraft Recuerden que La serie de Epic World La estoy subiendo El segundo canal Para la gente Que no le gusta tanto El Minecraft Y no lo voy a No saturar tanto El canal Entonces el segundo canal Está La serie de Epic World Para que la vayan a ver Y la estén siguiendo Está muy buena Hemos estado haciendo Algunas maldades O al menos Los chiquillos Yo no Porque bueno Es que sé que si digo Algunos spoilers De lo que he hecho En... En Epic ¡Oh! ¿Qué carajos? Amigo, amigo No, amigo ¿Quién me pegó? ¿Qué fue eso? Maka, maka, maka ¿Qué pasó? Maki ¡Ay! Lover Amigo, me voy Amigo ¡Oh! No Ya me voy, ya me voy Ya me voy, ya me voy ¡Ey! ¿Y esto? Ahí está Suave Esa es mi casa Ah, esto ya lo habíamos visto ¡Oh! ¡Qué susto! Yo que... Tanta cochinada aquí, man ¡Ah! Venga, usted Hermana de Lupita Moriste Ocupo la... Ocupo el... ¿Cómo se llama esta cochinada? Esta cochinada El... Mire, vamos a ver Cómo está Lupita Y Lupita Jr ¡Ay, Lupita Jr! A ver, usted el pochito Y ahí está De chan... No, usted no ¿A usted qué le daba? Zanahoria ¿Cómo se dice zanahoria? Ah, na... Iba a decir que necesitaba... ¿Qué necesitaba? Necesitaba encontrar... Ay, no me acuerdo De lo que estaba hablando ¡Qué tarado! Eh... Me llevo este hierro Me llevo este oro Había guardado las partes De la cuadra Y aquí Una, dos, tres Ah, es que todavía no tengo el diamante Sí es cierto Voy a guardarlo aquí Esto no Esto no aquí Eh... Este hierro va aquí Esto va aquí Perfecto Ahí están Esto va aquí Algún día me prenderé los cofres Por el amor de Dios Esto lo voy a poner a hacer Pues esto va aquí Ta, 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 ta Mmm, esto es basura Aquí va Bien, perfecto Eh... Esto también es basura Bueno, no tengo comida Así que voy a llevar... ¿Qué llevo? Y voy a llevar carne Voy a llevar un poquito más Así que voy a ir a la... De... Es de noche ¿Vale estar? Es de noche siendo... Sí Voy a dormir Ay... Así que lo que voy a ir a hacer Es a la misma Conseguir esos diamantes Para hacer el pico diamante Y... Y hacer el acuario de una vez Porque el chiste del acuario Es hacerlo en un episodio... Pucha, que la gasto El chiste del acuario Es hacerlo en un episodio tempranero ¿Cómo tempranero? O sea, de los primeros episodios Para poder No tener ya que... O sea, si hago el acuario Ya por el episodio 16 Yo voy a tener todas las cosas Entonces Materiales me van a sobrar Entonces prefiero hacer el acuario ahora Para que sea el acuario La responsable De que me sobren los materiales Y no... Yo que estuve picando por ahí ¿Dónde era que se bajaba? ¿Aquí? ¿Aquí abajo? Aquí Perfecto Tanta... Sí, aquí puse las... Puse lo que es Este... Ay, madre No me traje en torches Bueno, me no importa Me la voy a... Me la voy a... ¿Qué fue eso? Fue como... Como mil bichos a la vez Sonando Ey, miren esto No lo había visto Esto es... Eh... My Thrill No sé cómo se ponía esa vara No sé... ¿Con cuánto está el brillo? Está... Bueno, ahí El brillo debería estar a la mitad Pero lo voy a dejar brillante Porque no te dan torches Así que... Esto ya por aquí No... ¿Dónde era que había encontrado Aquella parte? Necesitaba todo lleno de... ¡Uy! Ese me mato y no me di cuenta Por aquí Creo que es por aquí Voy a llevarme este hierro Porque en realidad No me preocuparía tanto por el hierro ¿Verdad? Ya tengo bastante Tal vez para... Ay, no Es que no tengo... No tengo nada que amerito usar hierro Por el momento Lo que sí me interesa Aprovechando que encontramos Las... 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 ¿Cómo se llama esto? Las bibliotecas Bueno, estas cosas de libros Que encontramos en el pueblo Me las voy a llevar Para... Conseguirme una... Espadita Una espadita Digo, una espadita Una mesa de encant... Oh, aquí está Aquí está balabara A ponerme esto Por si me sale un lover Me mando en cuenta que... Eso... De hecho estaba... Estaba toda otra... ¡Oh! ¿Me sangro? De hecho, eso estaba viendo que... ¿Por qué aquí no se ve nada? Esto es lo que me preocupa Se me había olvidado Que cuando uno está En... En piedra madre ¡Oh! ¡Vean esa cantidad de diamante! Y de... ¡Oh! ¡Opale! Esto también me lo llevo Esto es experiencia ¡Uy! Madre Es en serio, man A ver Esto es experiencia ¡Oh! ¡Ah! Me chinoé en nada De hecho, creo que también se puede hacer... Eh... Espadas con eso Pero por el momento Me sirve para experiencia O la voy a guardar para experiencia Esto es adamantium Eh... Estaba diciendo que cuando uno está En... En... En este nivel En el día de la piedra madre Se ve así borroso No sé O sea, se ve negro ¿Ven que no hay nada? No se ve nada más allá Pero eso es del Minecraft No es como que... Tenga los chunks así De hecho, yo me sorprendí Con... En el episodio anterior Cuando... Estábamos viendo esta vara Me sorprendí porque no sabía Que era eso Pero me acordé después Hace mucho que no juego O sea Este es ma... Este ma quiere figurar Este ma siempre sale ¡Uy! La lava Que me pegó un brinco ¡Ve! Madre Bien, dame... Dame ese cuarzo Dame ese hierro Y vámonos Eh... ¿Qué más necesito? Esto me lo... ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Eh... Lo cogí Nope Esto es... Zafiro Zafiro, Zafiro Perfecto Zafiro, Rubí Esmeralda Pokémon Ja, ja Mal chiste Oh, vea Aquí hay más de esto Aquí hay más de esto Esto me sirve más muchísimo Esto es como para... Como para conseguir experiencia Sin tener que matar a nadie O sea, con esto puedo hacer... Botellas Estoy hablando como argentino Puedo hacer botellas de experiencia ¡Qué montón de diamantes! ¡Jesús! ¡Jesús, mi fiel amigo! ¡Mira diamantecito! ¡Miren! ¡Oh! Esta... Esta es la mina La... La mina La mina O diría que en Chile La mina Bueno, en Chile La mina es como la... Como la huila en Costa Rica Si no me equivoco Eh... Por aquí La diamante Este rubí me lo voy a llevar Más rubí Con rubí puedo hacer spas La spas... ¡Vean! ¡Vean esa mina! ¡Hijo de pucha! Es que es demasiado Vamos a terminar... ¡Uf! Voy a terminar de llevarme esto Y el diamante de arriba Y me voy a ir a hacer lo del acuario Y una vez Además de que Con esta cantidad de diamante Creo que podríamos ir a buscar una dungeon De las normales No de esas negras hediondas Porque estoy seguro que van a orientar por todo ¿Cuánto es? A ver Rubí Miren, más 5 5 rubíes Ahí ven esta mena ¡Eh! ¡No! Loversito mi amor Tú y yo somos buenos amigos Porque tienes que llamar estos pepinos Estas malas me caen mal Y yo lo que voy a hacer es Correr amigo Corre amigo Corre ¡No! Oh mi ¿Por dónde? No Aquí me dispara No se vale ¿Por dónde vengo? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Corre, corre, corre Me voy a poner un Ahí viene el desgraciado Ah, sí, ¿verdad? ¡Ey! ¿Ya? Enough Suficiente Escucho al lover Escucho al lover A ver, muere Entrada mina Van a perder ¡Viene! ¡Ay! 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 ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah, no! ¡Oh! Amigo, no puedo salir de aquí ¿Cómo hago para salir de aquí? ¿Y en los zombies? Voy a irme por aquí A ver qué hay A ver si puedo encontrar Salida Muerto ¡Ay! ¿Esto qué es? ¡Ay! ¿Y usted? ¡Ay! ¿Y ustedes? ¿Quién me pega? ¿Quién me pega? ¿Usted? ¿Dónde están? Es que lo escucho morir O sea, lo escucho venir Es como si viniera atrás mío, ¿no? Hola No, está muriendo Está muriendo del otro lado de la pared Usted se muere ¿Y usted? ¡Zombie! ¡Ramey, nalga! ¿Ramey, de dónde? ¡Ramey! ¡Ve a otro! ¡Ve! ¡Es que! ¿Dónde están saliendo tantos, madre? ¡Ya arme esto! A ver A ver A ver Buena, 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 buena ¡Uf! ¡Uf! ¡No se ha muerto, ya! ¡Ay! ¡Esto se me había olvidado! ¿Cómo me salgo? Así Esto después lo hago cuando tenga más experiencia Muere Muere ¡Uf! ¡Quiquito! ¿Cuánto le queda de vida? Veinte Vamos a esperar un poquito a que se muera No va a llegar nadie por detrás, ¿verdad? A ver ¡Moríte! ¡Moríte! No me quiero acercar tanto, madre Porque si no Venga, la ayudo para que se muera ¡Oh! Venga, ya sí me gano unos itensitos Por aquí Por aquí Por aquí ¿Dónde más? Por aquí Yo estoy bateando, ¿verdad? Yo no sé ni por dónde vengo ¿Dónde era? Aquí Bien Eso se llama memoria ¡Memoria! Ah, por aquí no había venido ¡Uf! Por aquí se había venido, ¿verdad? Sí, creo que de hecho aquí fue Le conseguí los primeros diamantes ¡Ah, no! Había visto diamante Aquí, wow, allá está Pero bueno Me salió todo ¡Vaya, qué montón de hierro! ¿Ven cómo hierro no me hace falta? Hierro Es como que el problema aquí más bien va a ser Cómo tratar de sobrevivir De la manera más especial Voy a comer Voy a comer Antes de que Oye, me dijeron ¡Ah! Trato de mantenerse siempre con alimento Para poder tener la vida llena Sí, sí Es que a veces se me va Sorry, más bien ¿Qué sonó? Ok ¿Va para afuera? ¿Es de día todavía? Es de día Bien, bien, es de día No sé Creo que la El episodio pasado al final Cuando salimos de la mina Era de noche Y salió una invasión Zombie extraña Pero creo que eso solo pasa De noche Espero que no toda la noche Porque si no me van a ir a reventar la casa Ok Aquí tengo más hierro para usted Es tu picarnita Esto lo pongo aquí Mineralcitos Primero me ordeno Y después hago Esto va acá Esto va en este cofre Esto va aquí Y ya que tengo Esperen un momento Tengo madera Madera Tengo madera Esto no aquí Ya que tengo esto Pues voy a Voy a poner esto aquí Y voy a usar esto de adorno Uno aquí Y otro aquí Perfecto Ok Ahora lo que voy a hacer es Dejar esto Así ya se hizo Aquí, aquí Ordenar las cosas primero Porque soy demasiado desordenado Soy demasiado desordenado Aunque tal vez Voy a empezar a arreglar cosas Durante 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 O sea Detrás de la cena Porque si no Tienen que estar viendo Tanta cosa Esto Esto va aquí Esto lo voy a poner a hacer Que más necesito Esto va aquí Esto va aquí Esto va aquí La comida Por el momento No la necesito La espada es mía Gracias El hueso va aquí El maestro Va aquí Que aquí ya se hizo el hierro No Ok Voy a dormir Primero que nada A veces me va como A tirones El maestro No sé por qué En Epic World No entiendo Es Cerver Y no me va Alagueado El juego Es que no O sea No es Esta marca Que hace aquí Va hablando A ver Ok No, no, no No, no El matman Déjenme ver El pico Ok Necesitaba Si no me equivoco Ahora sí Esto, esto y esto ¿Dónde está mi diamante? Aquí está mi diamante Ocupo palos 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 Los palos están aquí Ok No tengo palos Madera Vamos a hacerlo acá Con la mesa extendida Que no la he utilizado Para nada Debería poder hacer Después Creo que va a ser un pico De diamante extendido Para que sea más Eficiente Aunque en realidad No sé que tan Productivo sea Porque si quiero Encantar cosas Las extendidas No se pueden encantar Pico de diamante Y voy a guardar Esto aquí Y los palos aquí Porque siempre Ok Voy a buscar Voy a buscar aquí Era Cantera Aquí está ¿Ven? Se hace Ok Bueno, ven Ustedes ya lo vieron Yo le he la pieza Estaba acordarme Redstone Era uno aquí Era uno 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 Si no me equivoco Uno 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 Pico Perfecto Perfecto Bien Última semana Ha obtenido La consecución Chunk Destroyer A ver Lo primero que voy a ir a hacer Ah, no, 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 no Necesito otra Necesito otra cosa Otra cosa Déjenme ver Por aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Motor a vapor El motor a vapor Se hace con Enclanaje de piedra Vidrio Y un pistón Y los pistones Se hacen Facilísimo Mira Pistón Piedra Es como así Así Y así Oli No Así no se hacen ¿Cómo se hacen? No, 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 no Esto, 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 esto Ah, ya, con uno de hierro Me faltaba el hierro Ok Entonces es como Pa Pa Los tres de madera arriba Dos de piedra Cuatro de piedra Un pistón El motor a vapor Rayos Voy a hacer otro Voy a tener dos Para que sea más eficiente La acuare Está al revés esto Perfecto ¿Y si hago tres? Voy a hacer tres El hierro va arriba Más madera Dos aquí Dos aquí Y ya está Ok, tengo tres Ahora Voy a hacer Se me olvida Carajo Ah, ya tengo que hacer engranajes Mis palos ¿Dónde están mis palos? Palitos Palitos Esto se hace con palos Para, para Para poder desaquí Voy a hacer tres más Ay, a ver Uno, 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 uno Uno, perdonen ahí Eh, dice ahí Por favor Sean pacientes Que esto es complicado Para mí Eh, uno aquí Uno, uno Digo dos Perdón Puse tres ahí Oh Bueno gente Bueno gente Al parecer Se me creció El Minecraft De alguna manera No sé por qué Pero ya Ya estamos aquí Estaba haciendo los engranajes Si no me equivoco Que era dos 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 Es que no sé Como que se reseteó la vara Madera No sé por qué Todo el presentimiento De que me robaron Piedra Hmm Y eh Madera Perdón Dos 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 Ajá Ahora Ok La vara Vapor Pucha Se me perdió Aquí está Ah, pero si voy a hacer tres Ocupo más madera O sea No me va a alcanzar No ocupo más madera No tengo madera Ah, sí Mira Sí tengo, sí tengo, sí tengo Voy a hacer muchos palos Para tener de sobra Para futuras Futuras Crafteaciones Futuras crafteos Ah Son Son tres Son tres Este Motores a vapor Entonces ya tengo Me faltan Sí, tres Ok Si no me fallan los cálculos Sí, perfecto Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Ajá Entonces ahora Necesito vidrio Que tengo aquí Entonces sería vidrio Uno, dos, tres Visto uno, dos, tres Esto lo dividimos a la mitad Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres No, cuatro Ajá Perfecto Y ahora necesito Carbón Que voy a coger la mitad de esto Voy a coger la mitad de esto Y voy a poner la quarry justo al frente de la casa Para tenerla ahí cacheteta, cachete abratado Aquí la voy a poner A ver ¿Cómo hago? Eh, aquí Ajá Ok Eh, la quarry estaba colocada en eso Bien Pongo una aquí Pongo una aquí Y pongo una aquí Perfecto Entonces Se supone que si yo puedo carbón aquí Que si yo puedo carbón aquí Que si yo puedo carbón aquí Y si coloco Déjenme ver Si coloco una Un torcha O sea Me vine hasta acá cuando pude haber hecho esto O sea Soy tonto, soy tonto, soy tonto Lo sé ¿Viste? Viene Eh Si se supone que si yo pongo una torcha Debería empezar a funcionar Estúpida abeja Largo de ahí Ahí Aquí ¿Hola? ¿Dónde la Aquí? Uy Maldita sea Me asustó A ver Si pongo O sea que si pongo una aquí Esto no está funcionando Amigo Ey Esta funciona ¿Y la de arriba? Ey Funciona Esta no funciona ¿Por qué esta no funciona? ¿Por qué la de arriba no funciona? ¿Aquí me puede decir? ¿Y si la pongo aquí? Ajá 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 Bien, bien, bien ¿Dónde está mi antorcha? ¿Y la antorcha? Vamos a hacer otra Aquí una Perfecto 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 Lo pongo No tengo carbón con razón Ahí Bien Oh, 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 oh Vean cómo se va formando Voladito Voladito Va voladísimo Qué bien, qué bien Bueno, ahí va la Ya tenemos la quarry ¿Y esto qué es? Ah, yo creí que era Cosa de fuego para encantar Pero Ya tenemos la quarry Así que voy a tomar una mía Espera aquí Voy a tomar una fotica Aquí Voy a quitarme el casco Voy a quitarme todo Perfecto Listo Ay Oh No, 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 no Alto, 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 alto Alto, 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 alto Alto el game Alto el game ¿Cómo es que sigue funcionando Si no tiene Ya, ya paro, ya paro, ya paro Ah Y es que se me había olvidado Que ya se me había olvidado Que necesito ponerle Esto Vamos a ver Qué es lo que necesito Voy a darle Precisamente Los ítems que van saliendo Van a empezar a salir Volando O sea No se van a guardar En ningún lado Por lo que necesito Esto Tubería de transporte Tubería de transporte De adoquín De adoquín Tubería de transporte De cuarzo Tubería de transporte De hierro Redirige objetos Tubería básica Baja resistencia No conecta con adoquín O piedra No conecta con adoquín Redirige objetos Acelera objetos Una tubería de transporte De oro Y la diamante Los ordena Succiona objetos Tubería de transporte De oro Los acelera Y si le pongo Puros de oro Tengo oro Ahí Si Y tengo esto A ver A ver A ver Mientras Mientras el Esta cosa La La arena La arena se hace Ay Ordeno esto Va el carbón Va el montón de carbón Que tenía No me había dado cuenta El diamante va aquí Ya no lo necesito Al menos no por el momento Voy a dormir Voy a dormir Voy a dormir Ok Ya Pudimos tener el acuario Que bueno Que bueno Estoy contento Ya estoy Realizado por el episodio De hoy Si va a estar así De esa lentitud Mejor le pongo Otra verdad Porque se llue A ver Aquí Lo que necesito ahorita Es oro Y Eso Vidrio Y un cofre Que el cofre Lo voy a hacer Vean un montón De minerales Que hay aquí Que aquí tanto Esto que es Copper Métase ahí Eh Necesito hacer un cofre Para guardar Las cosas Que de hecho Voy a hacerlo Con Voy a hacerlo De Hierro Para que aguante Hierro Yo sabía Que en algún momento No Se crashó Otra vez Bueno gente Este Man Yo no sé No sé No sé por qué carajo Se me está crashando Tanta la vara Pero Ya está listo Ya hice el cofre Ay pero Otra vez Otra vez se me olvidó Que tenía que hacer Las Las cosas Para transportar Hombre Se me va a empezar A crecer cada 5 segundos Por el amor de Dios A ver Uh Miren que montón Tal vez podría Podría hacer algo Muy interesante No creen Eh Ok Voy a hacer una cosa Voy a tratar de Hacer una cosa Voy a Es que no No sé No sé No sé si estéticamente Me va a gustar Pero ¿Cómo podría hacerlo? Vamos a ver Voy a conectar aquí Una Dos No ¿Por qué esto está aquí? Eh Me salió un Me salió una pieza de zombie Mira Voy a Voy a conectar esto aquí 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 Perfecto Aquí 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 Es que lo que quiero llevar Subir Eh Para ver Subir la Subirías a la casa Pero voy a tratar de Voy a tratar de que no No me estorbe la salida Ni que se vea tan feo Eso es lo que no Eso es lo que no quiero A ver Por aquí Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Otro por aquí Por aquí Por aquí Ah Puña Quitese Aquí 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 Bien Entonces ahora empieza a subir Por aquí No me va a alcanzar Algo que me dice que no me va a alcanzar Mmm Voy a llevarlo hasta aquí Uy ¿Por qué se abre? ¿Qué le pasa? Eh Voy a llevarlo hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Ay Qué raro Y creo que lo voy a meter aquí Ok Entonces Me alcanzaron Si me alcanzaron Si me alcanzaron Y ahora Lo que voy a hacer es Era este ¿Verdad? Perfecto Entonces Lo que voy a hacer es Meter esto aquí Y poner un cofre Ah El cofre que yo hice Aquí mismo Entonces Ahí es donde voy a Donde voy a recoger Todos los objetos Sin necesidad de estar bajando A A revisar todo Déjenme ver si esto funciona Estoy muriendo del hambre Por alguna extraña razón de la vida Por aquí Esto aquí Esto aquí Y esto aquí A ver si funciona Ahí van Uy Van volados Bien Señores Un gran paso Para Ultimate Samara Y un pequeño paso Para la ciencia Perfecto No puedo correr Porque estoy demasiado Muerto de hambre Así que Vamos a revisar el cofre Ven como se va llenando Rápidamente Entonces En breve Vamos a tener Este cofre Lo voy a usar Para guardar Cosas del Aquarium Y otro tipo De cochinaditas Voy a guardar Esto aquí Voy a guardar Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí La lana también No sé por qué tenía La lana Porque maté Esto lo voy a ordenar Esto lo ordeno también Esto me lo voy a comer Y A ver ¿A esto dónde iba? Esto parece para aquí El hierro Digo el oro El oro va aquí Esto está perfecto Y yo Voy a comer Esto ya Aquí tenía hecho Esto ya lo tenía hecho Tenía dos De estos más Uno aquí Y otro aquí Guardar esto aquí Estoy ya harto Del ruido de los zombies Debajo de mi casa Que voy a ir a Mutilarlos Literalmente Ya me tienen harto Carajo Y voy a dejar este Quinto episodio Hasta acá Que espero que les haya gustado Ay Un gran avance Miren Hasta semillas no me dio Que carajos Apenas va empezando Apenas va empezando Pronto 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 veremos Que esto valga la pena Así que bueno Nos vemos en un próximo episodio Gente Espero que les haya gustado Y Hasta luego Chao Chao Que loca man Adiós But my hope Will never die ¡Suscríbete!